Tiene que haber Algún lugar desocupado Algún espacio Escondido en tu alma De lo que sobre Después de que hayas dado Es suficiente Para sostener mi amor Estoy dispuesto A encarcelar todo el pasado Y a sostener Que como eres yo te amo Pero deja que vivas De vez en cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes así Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes así Pero no me dejes sin ti Todo es preferible Al sentir Que tú me has olvidado Amor 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 No puede ser capricho el amor que te tengo Por ser como eres, por eso te quiero Dejo en tus manos lo que queda de mi orgullo Pero que vida en ti, como quiera que sea tuyo Pero no me dejes así, pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir es sentirme olvidado Pero no me dejes así, pero no me dejes sin ti Todo es preferible a sentir que tu me has olvidado Pero no me dejes así, pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir es sentirme olvidado Pero no me dejes así, pero no me dejes sin ti Todo es preferible a sentir que tu me has olvidado No me dejes así, pero no me dejes sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!